5 acciones que están transformando la educación en Colombia Gestión participativa Una educación que incluye todas las voces con referentes comunes y un modelo operativo para la participación social en la construcción de la agenda sectorial El proyecto Líderes siglo XXI nació hace 15 años como una idea de MILS de Colombia de llevar los modelos de mejoramiento y calidad que venía implementando a un sector diferente y escogimos el sector de la educación como el sector donde queríamos hacer un aporte importante y eso es lo que hacemos, llevar esos modelos de gestión al mundo educativo y a las instituciones educativas Desde la Secretaría de Educación para involucrar a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia la comunidad en general hicimos todo un trabajo de difusión y de comunicación a través de la televisión, la radio, el medio escrito y un proceso de sensibilización en el que involucramos además las Secretarías de Planeación y Desarrollo Económico al sector productivo, así pudimos llegar a más de 5.000 personas durante los dos años respectivamente la Une Corte Europeu forty o vea por cada cinco años me llamo la con la responsabilidad y hallar Maker